Hola que tal mis hermosas creativas que gusto tenerlas en este nuevo tutorial sean bienvenidas a este su canal Alicia y sus manualidades y lo prometido es deuda en el tutorial anterior donde decoramos una botella con plumas les mencioné que iba a hacer un vídeo adicional para detallar cómo se realizaban las plumas que utilizamos así que bueno aquí está el vídeo de cómo lo realicé y vamos a comenzar haciendo un cordón bastante grueso que posteriormente vamos a ir aplanando y extendiendo de la siguiente forma vamos a procurar que donde estemos trabajando esté engrasado para que no se vaya a pegar la masa así que una vez que tenemos un ancho adecuado para realizar nuestra pluma vamos a marcar según la altura o lo largo que vayamos a querer nuestras plumas y vamos a comenzar sencillamente dibujando porque es una es una figura muy sencilla vamos a dibujar con algún utensilio que tenga punta y una vez que tengamos la figura vamos a recortarla o yo la recorte con un exacto yo la realice así porque en realidad no tengo algún molde no sé si hay algún molde para realizar estas plumas así que pues tuve que hacerlas tal como te estoy mostrando si hay algún molde bueno pues sería mucho más fácil utilizar el molde y aplicarlas en la en la manualidad que vayamos a realizar pero si no bueno aquí te muestro una opción de cómo la podemos hacer una vez que ya la tengo recortada voy a aplanar las orillas muy muy bien y posteriormente le voy a dibujar lo que es la parte de en medio de nuestra pluma vamos a ir adelgazando conforme vamos bajando cuando hayamos hecho esa parte voy a dibujar unas líneas en diagonal del centro hacia afuera llegando bien hasta lo que es la orilla porque como está adelgazada como que se corta y queda un pequeño flequito que le va dando también como que más forma de lo que es una pluma estas líneas están algo separadas y están bastante remarcadas sin llegar a traspasar lo que es nuestra pluma posteriormente vamos a hacer más líneas de la misma manera diagonal pero ya no las vamos a remarcar tanto sin embargo estas van a ir mucho más pegaditas y más tupidas esto lo vamos a hacer por los dos lados y una vez que terminamos vamos a hacer una tercera vuelta remarcando líneas pero esta vez van a ser remarcadas más fuertes ya éstas no van a llegar hasta la orilla para no estropear el contorno que habíamos hecho con la primera vuelta una vez que terminamos de marcar todas nuestras líneas ahora vamos a remarcar el centro terminando vamos a hacer tres cortes dos de un lado y lo vamos a hacer como si estuviéramos recortando unas rebanadas de pastel así en forma de cuña y lo vamos a retirar para dejar esa abertura terminando los cortes nuestra pluma ha quedado lista y como ves se realiza de una manera muy fácil solamente hay que trabajar en los detallitos para que tenga mejor vista más realismo y luzca muy bonita la puedes aplicar en muchos en muchas manualidades yo decidí utilizarla en la decoración de mi botella que igual la compartí en el tutorial anterior si quieres ver el vídeo de cómo realice esa manualidad aquí en la caja de descripción te voy a dejar el enlace para que puedas checarlo te dejo las imágenes de esa manualidad espero que te gusten que te animas a realizarla te pido que me apoyes regalándome un like suscribiéndote y compartiendo el trabajo por mi parte ha sido todo nos vemos hasta una próxima adiós adiós